El Día de la Virgen de la Paloma donde quieran también, que sean capaces de hacer todo lo que quieran hacer y que tengan la oportunidad y libertad para poder decidir cómo quieren ser felices. Porque eso es la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid es lo que le da a cada uno, es esa ciudad que le da a cada uno la oportunidad y la capacidad de ser feliz como quiera. Y en eso consiste la libertad y por eso es lo que le deseo hoy a todos los medreños. Mucha libertad y mucha felicidad. ¡Gracias!